Muy buenas compañeros y profesor, nosotros somos el grupo de radio Charles y Steven y vamos a presentarles nuestra investigación sobre CakePHP para este ejercicio hicimos un pequeño crudo gracias a CakePHP instalando las cosas necesarias que serían el XAMPP para poder usar lo que es MySQL y el PHP como tal y el Composer que en la página oficial de CakePHP nos dice en la página donde podemos instalarlo correctamente una vez tenemos estos dos vamos a verificar que los tenemos instalados correctamente mediante el comando Composer desde el CMD que nos muestra que gracias a esta información nos damos cuenta que está instalado correctamente y el comando PHP-V que nos muestra que tenemos instalado el PHP correctamente una vez ejecutamos estos dos comandos vamos a crear nuestro proyecto que si nos guiamos con el tutorial de CakePHP nos dice como crearlo es importante crear este proyecto desde la carpeta htdocs desde el XAMPP o www desde el WAMP Server en este caso nosotros ya lo tenemos creado pero aquí ustedes pondrían el nombre de su proyecto en este caso nosotros lo tenemos creado como Cake2 una vez tenemos creado el proyecto como tal es necesario, bueno podemos ver la parte de lo que es el Cake2 funcionando correctamente vemos que se instaló correctamente y podemos ver que tenemos nosotros una base de datos creada gracias al localhost PHP MyAdmin trabajamos con la base de datos Cake2 con las siguientes tablas categorías productos y productos aquí nos muestra que tenemos la conexión correctamente y esto es porque nosotros ya tenemos trabajado este proyecto y en el folder como tal de Cake2 la carpeta tiene en la parte de config perdón en la parte de config el app.php en este archivo le damos las credenciales de nuestra base de datos una vez le damos las credenciales es importante generar el modelo vista controlador de ambas tablas de la base de datos en este caso tendríamos que entrar a nuestra carpeta y desde aquí ejecutar el siguiente comando que sería este primero para la tabla que no tiene dependencias que en nuestro caso sería la siguiente y luego para la tabla que si tiene dependencias que sería la siguiente como nosotros ya lo tenemos no es necesario que lo hagamos pero gracias a esto nos va a generar controladores y vamos a poder generar las vistas de esta manera en este caso tenemos una vista para añadir que es código PHP con HTML incrustado igual para editar y para ver si nos vamos a nuestro proyecto luego de hacer los pasos anteriores y nos vamos a la parte de productos vemos como tiene una interfaz un pequeño crudo una vista donde podemos añadir productos correctamente con sus respectivas categorías podemos editarlos de igual manera y hasta eliminarlos igualmente esto con las categorías que podemos listarlas o añadirlas según CDC entonces este sería nuestro aporte nuestra investigación sobre CakePHP espero les haya servido y hayan comprendido un poco de cómo se maneja CakePHP que tengan un buen día vamos a hacer aquí